Alma Andrés, vete, no quiero verte ¿Por qué? Yo nunca te olvidé Cinco años me la pasé esperando como una estúpida una llamada o una carta y nada Nos engañaron Alma Podemos vernos en la cabaña de hace años Soy el hombre más feliz del mundo Vámonos juntos, escápate conmigo Sí Andrés, voy a dejar a Víctor y me voy contigo Lo amo, tengo derecho a ser feliz Esto no te lo voy a perdonar nunca Por andar de ofrecida usando la mala cosa mi hijo Víctor ha muerto Pagarás por ello Andrés no ha querido saber nada de mí Tendré a mi hija yo sola Veinte años en la cárcel por un crimen que no cometí Ahora buscaré a mi hija y Doña Loreto tendrá que devolvermela Daniela, hija mía Doña Loreto te arrancó de mis brazos cuando naciste Daniela, Alma es inocente Viviré contigo mamá Pero si Don Gonzalo no es mi padre ¿Quién es mi papá entonces? Alma Andrés, ya es muy tarde estoy casada con Don Gonzalo Te amo Alma, no te me niegues Tenemos derecho a ser felices Ya nos separaron dos veces Te amo El amor es sagrado y tú, tu alma, eres el amor de mi vida Si Andrés, pero tenemos que recuperar a nuestra hija Son muchos los problemas que nos quedan por resolver Pero ni Doña Loreto ni Lucrecia acabaran con nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!